Se le partió la cama que el chaval le dio La trajo pa' que la arreglara Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Clac, 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 clava Yo soy su capintero Ay, mamá, ay, mamá 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 Ya no quedo el cerrucho Cerrucho, cerrucho Ya está no quedo el cerrucho Cerrucho, cerrucho Ya está no quedo el cerrucho Cerrucho, cerrucho Ya está no quedo el cerrucho Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber